Gracias, qué placer estar acá, gracias. No te habla poco. Le cuesta. Yo siempre te iba a decir, mi vieja nunca te dijo, vos no fuiste a la fonoaudióloga querido. No, no me dijo la Tere, yo la nombraste, yo siempre me acuerdo re bien de Tere. Pero no, no, no me dijo. Por la fónico. Fui, fui, es un problema, me parece que es medio insolubre. Pero bueno, qué va a ser, me están cortando la carrera. Ahí Paul le acaba de mandar un mensaje, dice, te sacamos del equipo, dice. ¿Con qué venimos today? Muy bien, hoy venimos con un disco del año 1983 que es Pipas de la Paz. Es un disco que uno podría no tenerle cariño porque pensaba que puede tener algo que ver o no con el conflicto bélico. Es más, yo muchos años, el tema principal que ahí el queridísimo Lito puso recién, que es Pipas de la Paz. El tema que le da el título al disco. Es un video de dos militares que de repente están ahí en las trincheras. Pero bueno, después seguro que era de la Segunda Guerra Mundial. Este disco de Pipas de la Paz. Ah, mirá vos, no. Sí, vos acordate que yo en esa época tenía cuando no había nacido. No, 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 era chico, era chico. Y bueno, es un disco hermoso que viene, es como completa la saga del disco precedente que es Tug of War, que es del año 82 y que es un disco con el que Paul McCartney llegó, digamos, a un momento muy elevado de su carrera. Ahí está Lito mostrando el disco. Con este año, este es 1983 y 1982, Paul McCartney, vuelve a trabajar con George Martin, que es el productor histórico de los Beatles. Y George Martin le dice como, sos Paul McCartney, te tenés que poner los pantalones largos. Y empezás a hacer cosas y bueno, y hace ese disco que es Tug of War y que fue número uno en todo el mundo. Y además recibió la crítica positiva, digamos, mundial, como de un disco muy vanagloriado. Y esto es como la saga de ese momento, digamos, esto es lo que le sigue a ese momento. Ahí está Pipa de la Paz, un tema hermoso. Y como usted diga, distinguidísimo, acá maneja usted, yo soy humilde y servil trabajador de los amigos. El disco tiene una colaboración muy estridente, el tema que viene se llama 666 con Michael Jackson y llegó, digamos, al número uno de todos los charts del mundo. Perdón, el tema este, el que va en el carrito tirado por... Es este que está acá, 666. Uy, tremendo ese tema. Exactamente, es este, sí. A ver, ahí si sale, ahí lo está... No, 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 también. Estoy trabajando del tema 2, el distinguidísimo... A ver, ahí está Lito fabricando en este momento el disco de vinilo. Bueno, estamos con Juan Cruz Lago, como siempre, cada segundo martes de todos los meses, hacemos la hora Beatle dentro de la hora vinila, ¿no? Segundo, segundo miércoles de cada mes. ¿No es segundo miércoles? Segundo martes de todos los meses, no, segundo miércoles. Ah, ¿qué dije? ¿Martes? Martes. ¿Y cómo se dice? Miércoles. ¿Y qué dije? Miércoles. Segundo miércoles de cada mes tenemos aquí la hora vinila, específicamente de los Beatles, ¿no? Hago una cuestión que tiene que ver con Paul McCartney, porque lo decimos una y otra vez, ¿no? Que tiene que ver con, la otra vez fue una discusión casi de arriba de un rinco, Noriola. Con Corjito. No es poner ni Cerati, ni un redondo Cerati, ni esta cuestión, ¿no? Pero sí que creo que estos últimos años, debido a diferentes difusiones, se va comprendiendo la labor artística de Paul McCartney, ¿no? La labor artística. Yo creo que, digamos, en un momento fue muy incómodo ser Paul McCartney, porque realmente era muy difícil competir con el genio que es, bueno, yo digo, uno de los dos genios más grandes de la historia de la música, por lo menos de la contemporánea, que es John Lennon, que para colmo fue, era un tipo muy político, muy activista, muy fuerte, muy icónico, muy popular, muy profundo, muy sensible, entonces... Y talentoso. Sí, por eso, el tipo era todo, y rebelde, y muy cercano a la gente, y entonces fue muy difícil, pero después yo creo que con el tiempo, pues cómo competís con alguien que falleció, que lo mataron como lo mataron a Lennon, que... Paul McCartney, yo digo, es el malvado o mal contado en alguno, porque en la ruptura de los Beatles es increíble, pero él sí llevó toda la contra, toda la negatividad, toda la merd, se la llevó McCartney, y en realidad, no mucho, tres años después, George, John y Ringo, le dieron la razón, ahí está el segundo tema, que es 666, que es la colaboración con Michael Jackson, y no sé por qué salta la púa, porque es un disco nuevo, estamos ahí... y ahora, ¿dónde conseguí una moneda? Que tiene una reminiscencia ahí a Eleanor Rigby, que tiene mucho violín, viste, pero bueno, este es más pop todavía que Eleanor Rigby, porque Eleanor Rigby no tiene ni batería, pero bueno, yo creo que es una mixtura de rock con música clásica que... y bueno, y no de casualidad, el productor del disco es George Martin, que es el productor de los Beatles, así que ahí se ve la mano del gran George. A ver qué escuchamos ahí, Lito. Una balada maravillosa. ¿Cómo se mata? Ya la letra lo quedó. ¿Canta él? ¿Sí? Ah, se enamoró, viste, con esto te enamorás. Es un tema que se llama So Bad, es un lento ahí de Paul McCartney con una voz muy finita, una maravilla, un tema pop, dulce, con esa dulzura que puede tener McCartney ahí. ¿Sabés por qué me gusta? Porque se llama So Bad el tema, como tan mala, le dice. Él la quiere, le dice, bueno, te tenés que ir, lo mejor que me puedas saber que te vayas, pero yo te quiero. Entonces como que, qué mala que sea. Es hermoso, sí, este Paul. A ver, ¿tenemos audio ahí? No. Ah, bueno, bueno. Chalei la papa. Mándale nada más a radio, ¿verdad? A ver. A ver, a ver, a ver. Pará. Ah, no está. Maníbola. Bueno, igual que lo escuchen. Ah, pero no, es que... ¿Se escuchó? Sí, Carlos Rosa, de Musicomium. En Buenos Aires. Medio accidentado hoy el tema de... No pasa nada, estamos pasando un momento maravilloso acá con la compañía de Paul. No está Jorgito Oriola. No. No lo quiere a Paul, pero yo digo que siempre, el único que no quiere a Paul es el que tiene prejuicio. No, no, pero ojo, yo estaba dentro de ese club. Sí, lo charlábamos. Yo estaba dentro de ese club. Hoy yo te dije mi prejuicio con Lennon. Sí, sí, sí. Ah, ¿tenías prejuicio con Lennon? No sabía. Sí, es más raro, ¿viste? La gente que tenía prejuicio con Lennon. ¿Cuál sería el prejuicio con Lennon? Yo pensé que era que se hacía el revolucionario y era el techito. Ah, pues está bueno. No, no, yo, por ahí el prejuicio con Lennon podría pasar por otro lado. Me parece a mí, ¿no? Con su actitud es un poco violenta y después el tipo sale escribiendo Imaging, que es el himno de la paz. Pero bueno, también como le contaba, a partir de que él la conoce a Yoko, aparece un Lennon nuevo, desconstruido, se dice que es el primer desconstruido, Lennon. Pero pará, 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 pará. Sí. Vos me contaste algo, tal. Sí, sí, por eso. Vos me contaste algo de John, pero pobre. Yo estaba con eso, Pobre. Mirá qué belleza. ¿Qué te pasaste? Es tremendo, está muy, muy, muy orquestado, es como una mixtura de pop con música clásica, tiene violines, tiene un montón de, y bueno, bien ochentoso el tema, ¿no? Estamos en el 83, pero bien ochentoso. Te estaba contando que... La anécdota. La anécdota que en el 79, bueno, y ahí medio que se disuelve Wings y dice, quiero hacer algo nuevo. Ahí Paul se mete al estudio y hace todos los temas él, que sale con McCartney 2. ¿Te acuerdas que McCartney... Lo acabo de ver allá también. Bueno, ese McCartney 2 es el tema preferido de nuestro amigo Julito, que es un disco bastante denostado, si querés lo podemos traer, y le pegan bastante al disco ese, porque es un tema que el flaco se mete y hace que es el origen de la música electrónica. Como que decían, ¿qué está haciendo Paul McCartney jugando con los sintetizadores y todo? Y al final terminó que es como el origen de la música electrónica. Año, perdón, ochenta le decías. Eso ochenta. Bueno, toma de los ochenta. Y después se muere Lennon. O sea, como... Y ahí es como que el flaco se mete a laburar en los dos discos que siguen, que son Top of War y Pipa de la Paz. Y esto es producto de eso, ¿no? De un McCartney maduro tratando de hacer música en serio, nada de experimentación, vamos a lo seguro y... Y bueno, y sale esta. Y este tema es con Michael Jackson. The Man se llama. Acordate que Michael era, digamos, como el referente más importante de la música después de la muerte de Lennon británica, Paul McCartney, y el joven, digamos, referente de la música estadounidense que era Michael Jackson. Por eso tuvo un éxito comercial muy, muy fuerte este disco. Y Paul McCartney colaboró con, no me acuerdo ahora el nombre, de qué tema, del disco Thriller. Ah, está ahí, te miren. Michael Jackson estaba en un momento muy, muy, muy alto. ¿Qué era el época de Thriller o no? Claro, claro. Si Thriller no es 82. ¿Deba a andar por ahí? No sé qué año este. Sí. Lo ponemos, lo ponemos. Qué buen tema están pasando de Pipas de la Paz. Un cariño grande para Carlitos. Este...